En los últimos días se conoció de la visita del embajador de la Unión Europea en Colombia a Barranca Bermeja para trabajar importantes temas de cooperación internacional, como la gestión de recursos para la construcción del tejido empresarial, el fortalecimiento de la transición energética en el territorio y el apoyo a los procesos de paz y seguridad. Esa era mi primera reunión en esta visita de dos días a Barranca Bermeja. Realmente fue muy útil escuchar las problemáticas de la ciudad, escuchar también cómo se puede colaborar, qué tipo de apoyo y qué tipo también de cooperación con empresas europeas, con bancos de desarrollo europeos se podían fomentar. Creo que salimos de aquí con una agenda de reuniones, de encuentros para buscar los caminos de cooperación en términos económicos, en términos de paz, en términos de transición ambiental y que fue una reunión muy útil para la Unión Europea. El gobierno resaltó la importancia de esta reunión donde se habló de la cooperación internacional que permitirá la construcción de tejido empresarial en la ciudad y la apertura del mercado, entre otros beneficios. Entonces con ellos tocamos unos temas muy importantes del apoyo hacia la diversificación económica basados en una planeación, en unos canales de acción que nos permitan a nosotros, uno, abrir mercados, dos, ser mucho más competitivos y sostenibles. Desde el punto de vista de la transición energética hablamos sobre las posibilidades de inversión extranjera dentro de la ciudad, de cómo canalizar recursos desde la Unión Europea para apoyar todo el tema de negocios verdes y por qué no también decirlo de cómo podríamos trabajar de forma cooperativa hacia un futuro. También se habló de las problemáticas en seguridad que tiene nuestro distrito y cómo podemos desde la Unión Europea empezar a apalancarnos con unos apoyos que nos permitan, uno, generar algunos elementos para llegar a una paz dentro del distrito. Se dio a conocer que ya se estableció una agenda para próximas reuniones con el embajador de la Unión Europea para tratar otros temas en términos de cooperación internacional.